Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo será yo. Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga el cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Los sooncieros. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!